Nuestra historia de amor ¿Cómo fue? No empezó Desde la adolescencia el amor rondaba Me buscaba para ir al viejo malecón Para mirar el sol cuando se ocultaba Los domingos en misa yo te buscaba Donde tanta gente vio la miraba Y las cosas corría a nuestro encuentro El amor entonces que se anunciaba Tú y yo amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo amor mío, tú y yo El amor brotando en el corazón Tú y yo amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo amor mío, tú y yo El amor fluyendo en el corazón Tú y yo amor mío, tú y yo La secundaria y te dije me voy Palabras con el reír Que en la despedida tus ojos lloraban Y mi corazón no me dejaba partir Tú recuerdo y tu amor me hicieron resistir En cuanto regresé, te encontré ahí Con el mismo cariño y la misma pasión Duraría nunca separarme de ti Tú y yo amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón ¡Tú y yo amor! ¡Tú y yo amor! ¡Tú y yo amor! ¡Tú y yo amor! ¡Suscríbete!